¡Gracias por ver el video! Esta imagen de este reno que ven es hecha en impresión láser, ¿ok? Es la ideal para hacer transfers, vamos a estar haciendo un transfer, pero en este caso no lo vamos a hacer sobre base blanca. Aquí estoy agarrando y vamos a jugar con los colores. Tomé un poco de amarillo, de rojo, de blanco y de negro y lo vamos a ir poniendo aquí y allá, aquí y allá. Esto es al gusto. Te tiene que salir una base que no sea muy, muy oscura, ¿ok? Pero que tenga varios colores para que le dé movimiento y se vea más bonita la imagen que vamos a poner después. Bueno, ya que pusimos esta base, ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar una espátula. Si tú no tienes espátula, puedes utilizar alguna tarjeta de crédito que da el mismo efecto, ¿ok? Vamos a tomar estos mismos colores, pero lo vamos a poner así con la espátula. Vamos a poner un poquito, cargamos la espátula y vamos a arrastrar los colores, ¿ok? Aquí igual vamos a ir jugando con los colores. Si no te gustó, puedes poner un poco más de blanco y no ha pasado nada. Miren, al final lo que hice fue ponerle un poco más de blanco en las partes de arriba y en los laterales, en los borditos, para asemejar un poco de nieve, ¿ok? Pero eso ya saben que también es opcional, eso es para que se vea pues como más navideño el asunto. Mientras seca nuestra pintura acrílica, vamos a preparar ahora la pasta para hacer nuestra flor de noche buena. Bueno, yo aquí en México así las conozco como flores de noche buena. Aquí en comentarios déjenme cómo les llamen a este tipo de flores en su país, ¿ok? Pero si ustedes nada más van a hacer la flor de noche buena, con media taza de cemento les sale, ¿ok? Vamos a mezclar muy bien y después vamos a hacer estas pequeñas formitas. Yo las hice así a ojo de buen cubero. Si tú no se te da hacerlas a ojo de buen cubero, no se preocupen. Pueden imprimir las formitas de internet y no se quiebren la cabeza. Bueno, ya que las tenemos así, ya está bien mezcladita la pasta. La pasta nada más le puse agua que quede bien bañadito el cemento. Y ya que está así, vamos a dejar reposar un poco, unos 15 minutos y ya está lista para trabajar. Pones un pedazo en un plástico, te ayudas el otro plástico para estirar, que nos quede más o menos como el grosor de unos 4 milímetros. Y vamos a empezar a hacer las hojitas, ¿ok? No tienen que quedar perfectas, no se preocupen, esto es rústico. Y nada más las vamos a poner a secar un poco. Cuando todavía están húmedas, vamos a hacer las rayitas centrales, como si fueran las pétalos originales de las flores. Y vamos, vamos a hacer lo siguiente. Ya que están así, cuando todavía están húmedas, vamos a irla armando. Vamos a ponerlas una encima de la otra, así como ves. Y vamos a pegarlas una a la otra con un poquito de agua. Nada más humedeces y pones una, humedeces y pones otras. Y así vamos a ir acomodando los pétalitos uno arriba del otro. Ya que la armamos así, bueno, vamos a ponerles en el centro esas pequeñas bolitas centrales que se supone que esa sería la flor, ¿ok? Bueno, vamos a ponerlas así, vamos ahora sí a dejar secar. Yo las dejé secar 24 horas y ya que están secas, ahora vamos a pintarlas. ¿Cómo las vamos a pintar? Bien, es súper fácil de pintar. Aquí tengo una mezcla que hice con negro y rojo, ¿ok? Va a venir un color rojo quemado y esta la vamos a aplicar en el centro. Después las puntas de las hojas las vamos, o de los pétalitos, como ustedes les quieran llamar. Después voy a hacer bien la investigación. Pero bueno, vamos a ponerle así un color más claro en las puntas y un color más oscuro en la base. Le vamos a poner un poquito de negro para oscurecer todavía más el otro color que habíamos puesto anteriormente. Vamos a dejar secar muy bien y las partes del centro nada más lo vamos a pintar de amarillo, ¿ok? Ahora sí, vamos a dejar secar y en nuestra pintura acrílica vamos a dar una capa generosa de barniz por toda la superficie y vamos a dejar secar. Ahora vamos a hacer el transfer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Súper fácil. Vamos a poner una capa de barniz base agua en la tabla y también sobre la imagen. Vamos a pegar la imagen. Aquí aproveché y le corté los laterales aprovechando la humedad. Puse un plástico encima para estirar y ya que está así estirado dejamos secar súper bien. Unas buenas horas. Para retirar la pulpa es súper fácil, aquí ya está súper seco y nada más vamos a ir humediciendo y quitando la pulpa así con tu dedito. Aquí pueden ir tranquilamente, pueden mojar poquito, mojar mucho, etcétera, porque aquí ya lo que pegó, pegó. O sea que no hay ningún problema, pueden hacerlo con toda confianza que no va a pasar nada. Vamos a ir quitando toda la pulpa, toda la pulpa. Si ven que está blancuzco, que se ve blancuzco, quiere decir que no ha salido la pulpa por completo. Entonces tienen que seguir pasando su esponjita, tienen que seguir pasando su dedito hasta que vean que la imagen ya está nítida tal cual como la pegaron, ¿ok? Una vez que ya está así, vamos a dejar secar y ahora sí vamos a barnizar. Estoy utilizando el barniz base agua de la marca Soyer. ¡Y tarán! Miren qué chulada de tabla que viene. Aquí le tengo los dos modelos con la flor de nochebuena, así tal cual como la hicimos y la flor de nochebuena con pequeños detallitos como si fuera nieve. Nada más le coloqué un poco de pintura acrílica blanca, así con el dedito, dando toquecitos aquí, allá, aquí y allá. Y así quedó nuestra flor de nochebuena. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? ¿Verdad que están chulos? Ay, está súper tierno ese proyecto. Yo quedé súper enamorada. Es muy fácil de hacer. Si te gustó este proyecto, regálame tu like, suscríbete a mi canal si no lo has hecho y coméntame qué tal te pareció, ¿ok? Nos vemos en el próximo video. Cuídenseme mucho. Hasta la vista. Bye, bye.